Ante el rebrote de la COVID-19 en la provincia de Mayabeque, un nuevo grupo de medidas dirigidas a minimizar su propagación fueron propuestas por el Consejo de Defensa Provincial. Entre ellas se destaca retomar las pesquisas activas realizadas por estudiantes de medicina, brigadistas sanitarios y enfermeras con el objetivo de identificar de manera segura los nuevos casos positivos. Se ha logrado que la pesquisa se organice desde el consultorio y no desde los policlínicos. Por lo tanto, cada consultorio de médico y enfermero de la familia tiene sus equipos de pesquisadores. Estos pesquisadores tienen población fija, con nombre y apellido y número de casas, los cuales deben pesquisar durante toda la semana, todos los días, incluidos sábado y domingo. Esas investigaciones se intensifican en los municipios de Jaruco, Guinness y Quibicán con transmisión autóctona limitada. Las pesquisas se realizan diariamente entre las personas vulnerables en centros de trabajo, escuelas y comunidades. La pesquisa virtual es muy fácil, es sencilla. No necesita ni siquiera tener datos móviles porque no consume, es decir, no consume los datos que usted tiene en el celular. Es gratuito, por lo tanto, usted activa los datos móviles y usted se autopesquiza. Esa autopesquisa lleva a que debe ser evaluado por el médico del consultorio en caso de tener síntomas, es decir, de poner síntomas en el pesquisador virtual y en función de esa evaluación se tomará su conducta. Aún cuando la provincia de Mayabeque muestra resultados favorables en la implementación de las pesquisas, continúan trabajando para integrar otros organismos e instituciones que pueden aportarle mayor integralidad y calidad al pesquisaje. Greta Domínguez Pino, en directo.